...interesar con la lectura. En la primera parte, con el año 1970, yo me quedaría por lo menos con dos capítulos que son muy decidores. El capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 10 se llama La posibilidad de la izquierda y el texto el 4 de agosto de 1970. El capítulo 11 es el 1 de septiembre de 1970, será cuatro días de elección, cuatro días del momento en que se vota, y que se llama Los votos y el fusión, Los votos más fusión. Entonces, bueno, está todo un esfuerzo vano, pero por lo menos con los más jóvenes. En realidad es que, por decirlo de alguna manera, Chile está llegando a un momento de agotamiento. Si la forma en que la sociedad se había desarrollado hasta ese entonces es un agotamiento del capitalismo, es un agotamiento también de la forma política existente, de la forma democrática alimentada por una conquista de 25.000 veces reformada, es el momento en que parece madurar efectivamente la agotación de fuerza del movimiento popular y de la clase obrera, es un momento en que el poder de sustituir sus importaciones también vuelve a agotamientos, y no puede pasar una segunda o tercera etapa como prevía el desarrollo de la CEPAR, por ejemplo, y un momento también de emergencia en dos bandas, de un de ese sector que se llama Los pobres del campo y de la ciudad, que son pobladores, son trabajadores de pequeñas empresas, que son trabajadores precarizados, diríamos, en los términos actuales, que no tienen posibilidad de integrarse a ese modelo desarrollista que está agotado, no van a ser parte de esa clase obrera de Yalú, de NAC, de la Telefónica o de la empresa eléctrica, van a ser más bien ese sector de trabajadores que intenta encontrar empleo estable, pero no tiene cabida a ese nivel de desarrollo existente con esa clase. Y por otro lado también el surgimiento de una izquierda revolucionaria nueva, que viene dando muchos saltos, y que de alguna manera empezaba a elaborar un pollo y una estrategia para la Revolución Chilena, impinado por supuesto en la Revolución Cubana, pero también alimentado por la decepción de la elección anterior del 64, creo que es donde efectivamente a Yenna derrotaba, y se hizo en los artículos, a Yenna inclusive cree que de alguna manera, o que ese proyecto, en ese instante, la izquierda lo da prácticamente como clausurado, porque la derrota es muy abismana. La operación del imperialismo y la gran operación de Eduardo Frei Montada genera una situación de, por así decirlo, de desconcierto, de desesperanza en este momento. Entonces, esta constelación de hechos que empiezan a coincidir, un agotamiento del gobierno, un sector social emergente que no puede entrar y que por lo tanto radicaliza su lucha en los primeros artículos, el nombre de Víctor Toro, y la 26 de enero está permanente presente en los artículos. De Víctor Toro, no estamos hablando de la cruz, no estamos hablando de los tratadores de que se dio a salaria, no estamos hablando de los pobres de la ciudad, por decirlo. La presencia que tiene el movimiento Mapuche, con los campesinos Mapuche, campesinos Mapuche, es muy potente, y es precisamente ese sector que no tiene cabida en esa red institucional, y en ese poder de gobierno. Y por otro lado, en la institución cubana, la idea de que la única manera de evitar el imperialismo, en el caso de Mirante, tiene que ver con una revolución socialista, y que esa revolución socialista, bueno, tendrá formas también, que tendrá formas violentas, que la violencia aparece efectivamente como un fenómeno social, que es ineludible, y que tiene que ser enfrentado de manera seria a una institución. Por otro lado, yo diría, el capítulo 10 y 11 reflejan un poco eso, qué hacer frente a la coyuntura electoral. ¿Se apoya efectivamente a él? ¿No se apoya a él? ¿Se silencia el apoyo y no se dice nada? Y en el capítulo 10 y capítulo 11, en los editoriales y artículos en el punto final, por lo menos se toman alguna posición. Lo primero es que aparece, yo no lo había leído antes, claramente definido lo que es la izquierda revolucionaria y lo que es la reforma. Como hubo estrategia para el cambio de suelección. Y también se hace claridad que reformismo y revolución no tienen que ver con el problema de las figas. No es que el reformismo sea igual entre rayas a vida electoral y la izquierda revolucionaria o la vida revolucionaria sea igual a la vida armada. No ese es el problema. Se explicita claramente los artículos con los capítulos de la izquierda revolucionaria. En realidad la pregunta clara es que esto es una caracterización de la estrategia reformista y revolucionaria y que puede eventualmente recurrir a una u otra vía, dependiendo de lo que sea la circunstancia, y entendiendo que la vida electoral, la vida armada tiene que, en comillas, permitir el avance de ese proceso revolucionario, de ese proceso de cambio, se acuerdan que se cambie la población de fuerza y el fortalecimiento de los otros revolucionarios. ¿Cuál es la postura de voto final aquí? El día primero de septiembre que es la edición que sale. La podría leer, pero se la resumo de esta manera. Es una suerte como de apoyo crítico. Es decir, no vamos a dejar de estar organizando un movimiento de masa. Nos separan los procesos de activismo, de organización en el campo, en la ciudad. Se reconoce, en ese futuro se reconoce, de que la opción de los trabajadores está en la cantidad de los reservadores y en la propuesta de la Unión Popular, que su programa tiene un conjunto de medidas que son deseables desde el punto de vista de la reivindicación histórica del movimiento de un movimiento popular. Y tercero, que a pesar, comillas, de no estar de acuerdo con la vía electoral, se plantea en ese instante la posibilidad de qué hacer si es que ocurre alguno de los tres casos. Uno, que efectivamente la izquierda agrupada en la Unión Popular pierda las elecciones efectivamente. Dos, la otra opción que la Unión Popular o las fuerzas que estén ahí hagane, pero sean escamoteadas las elecciones producto de algún tipo de fraude que de alguna manera se venía mencionando en elecciones anteriores. Y tercero, que eventualmente ganara y se reconociera eso. En cualquiera de los tres casos la posición de punto final es llamar al reagrupamiento de la fuerza revolucionaria. O sea, en el mejor de los casos y ganamos, gana Salvador Allende y se instala en la Unión Popular la confinación viene. Las clases dominantes no van a cejar en mantener sus privilegios y van a optar por todas las vías existentes. Ya había la prueba meses atrás de la seguridad de los chineses. Eso tiene datos políticos y gobernantes que es la fuerza de la fuerza armada que era el punto de la política chilena que subió Argentina o la política no sé en Guatemala donde podría ser un suerte de las cosas naturales. Por lo tanto de todas formas ya se empieza a elaborar una táctica para el nuevo periodo que sea sea porque se han derrotado sea porque ganan y les camotean las elecciones sea porque ganan la cosa es que se hagan un proceso de agrupación de la lucha de gases y frente a ese proceso lo que hay que hacer es reagrupar los revolucionarios que están en UPE y están fuera de UPE año 1970 primero de septiembre de 1970 cuatro días durante la elección. Pero yo creo que vale la pena colocándose en ese instante evaluar no sé cómo decir la audacia la claridad la emocionidad tal vez del equipo porque entiendo que había un equipo en el punto final que hacía estos análisis políticos y que después se vertían los editoriales los artículos que estoy mencionando. Pasemos dos años después año 1973 año 72 obtuvo el paro patronal que significó que se paró el transporte se pararon las comunicaciones se cerró el comercio y una suerte por así decirlo de golpe patronal que desarticuló la economía y el funcionamiento de la sociedad chile. Un paro patronal que tuvo inclusive componente de más y ahí se ve por primera vez o una de las primeras veces en que además de la acción relativamente tardía o diferenciada del gobierno vía los intendentes por ejemplo vía algunas organizaciones de comodín etcétera tratan de controlar el problema de la distribución de mercancía del transporte etcétera pero sobre todo lo que aparece el paro de octubre son formas de organización que están pasando por al lado de los partidos que están pasando por al lado del gobierno que son las formas que se llaman aquí después se conocen como formas nacionales de poder popular pero es algo así como el intento de los comités unidad popular que habían en las elecciones en el 70 como que reviven acá pero no reviven como instrumentos de agitación y propaganda a efectos de la campaña electoral viven como forma de organización del pueblo paralelas al lado y quitadas en fin o con fricción o sin fricción y complementadas en algunos casos como forma de solucionar de manera directa de manera autónoma los problemas del transporte y la distribución se forman